Hola, hola, chicos. Bueno, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a dibujar lo que les guste, algo divertido, no algo ejercitante, sino más bien recreativo. Vamos a dibujar al guasón. Así que bueno, para empezar con este guasón, como siempre, la tapita o la mantilla de círculos, o un platito, o lo que tengamos a mano, o el que se anime, a pulso. Pero bueno, vamos a empezar por plantar la cabeza de este guasón en una zona media de la hoja, como para que me quede lugar hacia abajo después, ¿no? Para hacer la pera. Observen, ¿ven? El círculo no está perfecto y no tiene que estarlo. Es un círculo de guía, solamente para indicarme dónde va a ir la cabeza. Lo vamos a cortar al medio, ¿ven? Como hicimos el otro día para hacer el rostro de frente, lo cortamos al medio y nos extendemos hacia abajo. Esto nos va a dar después la posibilidad de dibujar por acá la pera. Muy bien, recordamos que en una cruz, era como cortar una pisa en el círculo, para que no queden cuatro porciones iguales, ahí darle un poquito, un poquito más abajo, muy bien. Sacamos un pedacito de arriba, medio, un pedacito de abajo, y le agregamos un pedacito del mismo tamaño que hay de acá a acá, y de acá a acá, se traslada hacia acá. Pero ¿qué va a pasar con este guasón? Va a estar riéndose con la boca muy abierta. Entonces nos vamos a tomar la licencia de mandar la pera un poco más abajo, porque cuando me río, la boca se estira hacia abajo. Acá, este es el guasón que vamos a dibujar, ¿ven? Terrible boca abierta, necesito la pera más abajo. Bueno, muy bien. Empezamos también ahora con los recortes laterales, para que la cabeza no nos quede redonda. Hacemos dos marquitas en los laterales, que nos van a servir para adelgazar un poco la cabeza en los costados. Y ahí comenzamos la unión, de nuestro lateral, con la pera, recordemos, con la pera que está bien abajo. Fíjense qué terrible pedazo de pera que tiene este guasón. Y hacia arriba, nos montamos en el cráneo. Que la verdad, lo que hagamos hacia arriba, no me va a molestar demasiado, porque miren el pelazo que tiene este guasón. O sea, todo lo que hagamos acá no se va a ver. Lo hacemos nada más para aprender dónde va. Pero tiene un pelo muy largo, que después va a tapar todo. Quiero que miren que estoy dibujando con el lápiz muy suave. No lo aprieto para nada. Ahora, muy bien. Vamos a hacer las cejas. Las cejas de este guasón son como enojadas. O sea, que están en esta posición. ¿Ven? Como están acá. El tema es el siguiente. La línea de las cejas, que es esta. Voy a borrar la que hice mal. Voy a dejar solamente la que hice bien. Ahí está. La línea de las cejas, que es esta. Nos marca un punto medio de la ceja. O sea, que si la ceja está enojada, va a cruzar por el medio. No es que va a estar apoyada sobre la línea. O sea, vamos con la ceja enojada. Miren. Ahí y ahí. ¿Ven? Y la otra va en la misma dirección, hacia allá. Ahora le damos el grosor que tiene la ceja de este guasón. Fíjense que no aprieto para nada en el lápiz. Todo lo que hago es una presentación del dibujo, que lo voy a definir después. Pero ya me quedan las cejas que cortan esta línea. No están apoyadas sobre la misma, sino que hay una parte de la ceja arriba y una parte abajo. Tomaron esta línea como un centro de referencia. Muy bien. Vamos con los ojitos de este guasón, que van por acá, debajo de las cejas. ¿Ven? Ahí van los ojos de este guasón, como les enseñé el otro día a hacer los ojos. Ahí. Muy bien. Y me queda, fíjense, en el medio, entre los dos ojos, me queda el espacio como para un tercer ojo. Acá tranquilamente podría entrar un ojo más. Vamos a ver que esté bien alineado. Le vamos a bajar un poco este ojo, para que me queden los dos iguales. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Y le vamos a hacer los iris y las pupilas escondidos en la parte superior, con un brillito. Y con su sombrita. No tengo la posibilidad de hacer demasiado detalles, porque es un dibujo relativamente chico, pero estos sí los puedo hacer. Muy bien, muy bien. Vamos con la nariz. Una nariz aguilenia, hacia abajo. Entonces, si esta es la base de la nariz, vamos a hacerla que se extienda un poquito hacia abajo. Observen. Les voy a traer el guasón original. ¿Ven? Narigón y hacia abajo apunta esa nariz. Es como alargada. Entonces, vamos a sacar esa marquita y nos vamos a extender un poco más hacia abajo. Vamos a llegar casi al círculo. Ahí estamos. Muy bien. Ya tenemos la nariz del guasón. Y ahora, una bocaza que va desde la mitad de un ojo, ¿se acuerdan? Desde la mitad de un ojo hasta la mitad del otro. Esa es el ancho de la boca. Mitad a mitad. Entonces, hago la bocaza ya por acá y bien abierta porque para eso me tomé el trabajo previo de bajar el mentón. ¿Se acuerdan que bajamos la pela? Muy bien. Ahí estamos. Ahí tenemos la boca del guasón. Labio inferior. Y ahora le vamos a adelgazar el rostro porque el guasón es bastante flaco de cara. Este guasón, ¿no? Entonces, le adelgazamos el rostro hasta una cara que nos quede convincente a nosotros. De que parezca un tipo de cara larga y flaca. ¿Ven? Ahí estamos. Y acá le vamos a hacer el rictus. Que es la gente más grande, se nota. Como el profe. Se le notan esas arrugas en los costados. Un poco de arruga le hacemos acá. Y ya básicamente tenemos la cara del guasón. Ahora miren. Los dientes. Terrible dentadura superior tiene el guasón. Y más por ahí. Después, si le queremos hacer diente por diente, les recomiendo. Primero los dos de adelante. Ahí. Y hasta ahí. No se dibuja todo el diente. Es un pedacito. Y después, ahí se van aflacando los dientes. Y no los dibujo todos. Los insinúo. Pero el que quiera con una línea blanca ya estamos, ¿eh? No tengo problema. No les voy a exigir tanto que hagan dientes perfectos. Ahí estamos. Con los dientes de arriba. Y los dientes de abajo. Que se ven por acá. Que son más chiquitos siempre los dientes de abajo. Tengan en cuenta eso, ¿eh? Le hacemos la lengüita. Ahí. Y ya tenemos toda nuestra área de oscuridad acá atrás, ¿ven? Muy bien. Vamos con... De la naciente del pelo sale un... Vamos a mostrar el guasón original para que vayan viendo, ¿ven? Ahora vamos a hacer este mechón de pelo. Y las entradas. Tiene entradas prominentes ahí arriba nuestro guasón. Entradas prominentes. Este mechón de pelo lo hacemos ahí. Y entrada prominente quiere decir que casi llegó hasta el... Hasta el círculo, ¿no? Hasta el círculo original. Y ahora empiezan. Las orejas. ¿Qué bien? ¿Se acuerdan? Desde las cejas hasta la base de la nariz. Oreja vista medio de frente. Era medio chata la oreja. Cuando uno la ve de frente. Ahí está. Chata. No tengan miedo de hacerle orejón. Yo prefiero que lo hagan orejón a que tengan miedo. O sea, que arriesguen. Mejor que quede la oreja grande que la oreja chiquita por haber tenido miedo de hacerla. Lo mismo con la nariz, lo mismo con las cejas. Vamos viendo cómo va saliendo este guasón. Ahí estamos. Muy bien. Vamos con el pelo. Recuerden. Si el círculo viene por acá, el pelo siempre va elevado sobre el círculo, ¿no? Porque es un pelo tipo... Bastante como los de Goku, ¿no? Bastante pelo parado tiene. Le hacemos los pelos parados. Se divina ahí en el medio. Estoy inventando. No estoy copiando el guasón yo, ¿eh? Estoy creando mi propio pelo. Vi como era y lo creo yo. Porque si me pongo a copiar pelo por pelo del guasón, no me sirve. Voy a estar más tiempo pensando cómo hacer cada pelito. Fíjense. Los pelos, no necesito dibujarlos todos. Miren cómo con estas líneas, las pocas líneas, yo voy orientando el peinado, ¿ven? Le voy mandando el pelo en sentido hacia arriba. Se va abriendo, se va expandiendo. Muy bien. Vamos a definir un poco las líneas principales. Volvemos acá la cara. Vamos a borrar todo lo que ya no nos sirve, que es el círculo inicial. Las líneas que usamos como guías. Y vamos teniendo nuestro guasón, al cual le vamos a hacer un cuellito ahí para terminarlo. Y le podemos poner esa camisa que usa él. Vamos con una camisa. Ahí estamos. No mucho más que eso. No les voy a pedir que le hagan el moño que tiene, que estoy viéndolo yo, porque es complicado ese moño. Ahora, lo único que estoy haciendo es definir. Esto lo pago al final. Defino el dibujo, ¿ven? Busco líneas importantes, como la de la base de la pera. Le pinto acá dentro de la boca. El que quiera aplicarle color, le puede aplicar color. El que va a dibujar en blanco y negro, no tengo ningún problema. Yo lo voy a hacer en blanco y negro. Esto sería verde. Pelo verde tendría. Pero le voy a hacer las cejas negras. Volvemos a lo que dije en la clase pasada. A la hoja la manipulo yo como se me antoja. Para que me quede acomodadita. Y acá, debajo de la pera, le voy a poner la sombra proyectada de la cabeza sobre la camisa. Y acuérdense esto. Si tengo que hacer la sombra, como negro con negro, no se tocan. Hago una pequeña línea blanca. Ahí. ¿Ven estas dos líneas blancas? Me permiten que se siga viendo por dónde va la camisa. Bueno. Y acá tenemos a nuestro similar al guasón. Vamos a decirle similar porque no quiero que copien. Quiero que aprendan. Entonces, que no les salga igual. Con que les salga similar, ya me alcanza y me sobra. A ver, vamos a doblarlo acá para que todos puedan ver cómo quedó mi guasón en comparación con el modelo real que es este. Parecido, le podemos agregar un poco de pestañas, una rubita acá abajo de los ojos. Y ya, démoslo por terminado, chicos. Inténtenlo. Al que le sale, bien. Y al que no le sale, lo intentó. Y eso es lo que sirve. Arriesgar. Intentar. Jugar con el lápiz. Se los dejo para que lo miren. Gracias. 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 Gracias.